Vamos a ver, tú tienes que hacer un ejercicio que dice If X, quien sea, were a building, building, she would be a library. Si Pepita, fuera un edificio, sería una biblioteca, porque a ella le encanta leer. Because she lost to read. She lost to read. Entonces le ponen, article of clothing. If, pero te voy a poner nombre, ¿no? If José Luis were a article of clothing, no, es chino, es yo. He, no, she. He would be a spider switch. Si fuera un artículo de ropa, sería un traje de Spiderman, because he is Spiderman. Sí, 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 claro, claro. Estoy de acuerdo con esa opinión. No es una opinión. Es una afirmación. A car. If Javi, sí, voy a poner que tú quieras. Yo te voy a poner ejemplo, para que aprendas. If Javi were a car, he would be a Ferrari. No, he would be a Ferrari. Por Lamborghini. No. Por Lamborghini. Por Lamborghini. Lamborghini, ¿cómo se escribe? Por él, a Lamborghini. A Lamborghini. Because, y ahora busca la razón. Busca la razón. ¿Por qué eres un Lamborghini? ¿Eh? Porque eres un Lamborghini. Because I like the cars. I like the cars. No. I like the cars. No. Because he likes the cars. No. Luxury cars. Coches de lujo. Coches de lujo. Coches de lujo. Tienes que trabajar un poquito la cabeza. ¿Puedes matar? Coches de lujo. So, if José Luis were an animal. ¿Puedo decir lo que pienso? Si José Luis fuera un animal. ¿Puedo decir lo que pienso? Ahora te voy a decir lo que te voy a decir. He would be. Muy bien. ¿Por qué? Because. When he argues. Cuando él discute. Cuando él discute. Argue. He enjoys it. As a pig. In the mud. Porque disfruta como un cerdo en el barro. Si José Luis fuera un animal sería un cerdo. Porque cuando discute disfruta como un cerdo en el barro. If José Luis were. If Javi were a movie star. He would be a torrente. No. He would be a torrente no. Torrente una persona. No se le pone adelante. No se le pone a torrente. He would be Paul Newman. ¿No sabe quién es Paul Newman? Pues lo busca en internet. Because. He has blue eyes. Paul Newman tenía los ojos azules más bonitos de Hollywood. Por eso decía. Todos los ojos. Gracias.